En esta secuencia podemos ver el Discovery 2600 en el formato de caja metálica, el cual viene con dos platos, uno de 9 pulgadas y el otro cuadrado de 16 pulgadas. Este último plato o bovina rastreadora permite detectar objetos metálicos hasta una profundidad de aproximadamente un metro a un metro veinte. El aparato en sí es un poco más pesado que el que mostramos anteriormente, o sea el de DAL, y en estricto rigor debiera servir para trabajos puntuales o áreas puntuales. También es una máquina de pulsos de inducción calibrada para dar la máxima penetración. Construida esteramente con componentes de estricta tolerancia. Tiene en la parte posterior de la caja metálica un compartimiento donde va el power pack o batería recargable. Normalmente el cargador se enchufa a la consola metálica para dar carga a las baterías, las cuales en todas las unidades duran como mínimo 4 a 5 horas de uso continuo. En esta toma podemos ver la misma máquina trabajando con un plato de 9 pulgadas y en mi opinión es la mejor configuración de este detector para la detección de mineral bajo la tierra.